No, porque tus errores no te han pasado, porque nuestra vida ya todo ha pasado, porque tú me has dado un poco de ti, no, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tu reproche es verdad, amargura, porque no vivimos lo mismo que ayer. No, porque ya no estoy, no te aportes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho han cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No, porque ya no estoy, ya como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho han cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pido, no me pido, no me pido. Gracias.